¡Pueso dice! Eso sí eran barranas Para el 7 de diciembre El día de los alumbrados Más prendido que un pesebre A mi casa iré rascado Pa' que mi mujer me ponga A mí en la puerta colgado Y que no compre faroles Que yo sirvo de alumbrado Que no compre melas para que faroles Que yo sirvo de alumbrado Para que faroles que apaguen las velas Que yo sirvo de alumbrado Que me cuelguen en la puerta Y que me den agua ardiente Pa' que vean que lindo alumbro Este 7 de diciembre Yo seré un farol contento Y bastante iluminado Por mucho que sople el viento No me verán apagado Que no compre melas Para que faroles Que yo sirvo de alumbrado Para que faroles que apaguen las velas Que yo sirvo de alumbrado ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Gente buena, pelado! ¡Gente buena! ¡Gente buena, pelado! Gracias.